Durante todo el año se prepararon porque sabían que en estas fiestas patrias se vendría con todo, más aún considerando que la extensa jornada incluyó seis días de festejos. Fue así como los fonderos del recinto Parque Cordillera sacaron cuentas alegres, pese a que la lluvia del 18 estuvo a punto de aguar la fiesta. Sin embargo, solo fue un susto que si bien ahuyentó por algunas horas a los visitantes, no generó problemas porque los dueños de fondas y ramadas reconocieron que la lluvia cayó en un horario en que generalmente se realiza el cambio natural de público, es decir, cuando las familias comienzan a retirarse para dar cabida a los miles de jóvenes y adolescentes que repletan el recinto durante las noches y hasta altas horas de la madrugada. Así entonces, este año no fue necesaria la calculadora para saber que todo funcionó de maravilla, notándose esto principalmente en el stock que ya era casi nulo para esta última jornada. Y si no ahí se compra y se atiende a la gente. Es decir, el ideal es que la gente, nosotros invertimos para que la gente se sienta conforme. Fue tranquila, el público se comportó muy bien, fue acorde, mejor de lo que yo esperaba, no me puedo quejar, y bueno, a seguir brindando la mejor atención. El terremoto, el terremoto que es el típico terremoto de pipeño con helado de piña, que ha sido el fuerte, y bueno, y los anticuchos que la gente puede darse cuenta que son los mismos precios del año pasado, trabajo solo carne de vacuno, así que la gente que nos conoce ya todas saben, así que tuvimos, gracias a Dios, mucha suerte. El terremoto fue el brebaje que tal como en la fonda donde el hippie marcó la diferencia a la hora de sacar cuentas, pero no solo el balance de los fonderos estuvo marcado por las buenas nuevas, sino que también los visitantes quedaron maravillados con el lugar típico del campo chileno y donde el aroma a carnes asadas, vino, chicha y empanadas marcó la diferencia con otros lugares. Así lo dejaron ver algunos rezagados que hasta muy temprano en la mañana seguían disfrutando las pocas horas que restaban de festejos. Aquí ya todavía, para ratito, hijo, para rato, al fin de semana, igual. Para ir a trabajar, sí, tengo que salir mañana a trabajar, pero igual. Pero contento de venir aquí a Los Andes porque yo no conocía Los Andes. Fue cuando comenzó a llover. ¿Y ahora cómo le ha pasado? Estamos componiendo la recién, papu. Claro. Pese a la lluvia del martes, el tiempo fue un aliado importante de los fonderos para atraer a miles de visitantes, registrando un aumento cercano al 30% en el consumo importante de comidas y bebidas típicas en esta época del año. Anticuchos, terremotos y empanadas fueron los reyes de los seis días de fiesta en los que, según Fonderos, el público no escatimó en gastos. Y tan entusiasmados quedaron los Fonderos que en su mayoría estaban pidiendo que las celebraciones se alarguen hasta el domingo, basándose la mayoría en que los dos días hábiles que quedan de esta semana muchos no los trabajarán y no tendrán dónde seguir festejando.